Ey, para los giles que decían, que se yo, boludo Que no quieren ni contar, como estilo pa, para dar Para que vos me digas igual, me tiran de uno y luego se van a cagar Que lo que me digan no es igual, cosas como vos se pasan ya Que me digan que son de barco y luego se van a cagar Loca con vos me siento bien, te me tiré y se cagué Loca con vos me siento bien, te tiré y luego se cagué No sé qué va a hacer, luego me dices de una vez Tu puta bailando con un clavel, mientras yo estoy bebiendo lepel Que nos sentimos más que arriba que vos, no sabemos quién sos Solo vos decís como un bobo, luego te dice que se lanza un tema Y no es para vos, Gil, cómo va a sufrir Se siente un misil en lanza de miles, no siento suscriptores de giles Solo hace que sea más lamentable, tiene más publicidad por puro lamentable Que me diga que son de igual, yo no sueno igual Que vos papá, para que me diga que me da Loca con vos no tengo más, para quedar, para ayudar Solo se van igual, hacen lo mismo que los demás Mientras tu puta baila más, y hacen lo mismo que los demás Abardean a otro y luego comienzan a hablar Que no van a dar, que luego van a decir Igual en mi camino solo dan, como uno y dos, uno y dos Para decirte que sos un perdedor No tengo más tiempo, mientras me digan Que no sabe qué hacer, perdida otra vez Que yo no sé ni ver Para los giles detrás Dicen de puta ni guacha tendrán Hay de lo que yo vi pasar Hablan de pistolas, no lo vi ni alcanzar Como van a ser que para tanto no marco tanto goles Como vos decís muy bien Que te marqué, ya no sé que va a decir otra vez Una línea a más Para elegir que de nuevo hable Cortala Que este está mejor que el otro tema